hola amigos ahora no sé qué hacer no sé qué hacer ahora no sé que no sé qué voy a hacer yo que podemos construir un camión no es mucho mucho que podemos construir yo sé un barco sí pero necesitamos espacio así 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 tenemos que tenemos que encontrar algo por acá un espacio para construir un barco no sé qué voy a construir voy a construir ahora pero a ver qué puedo pensar a ver qué es esto? diamantes? ahí? buenísimo a ver si están por acá por acá, a ver a ver aquí es muy tranquilo espégete, espégete a ver si puedo que no me he visto a ver si me soy un misionario amigo ok, yo me bebo las cretinas de las televendientes nocturnas, pero esta no me las bebo es cosí hay un bueno acá a ver pero hay que recolectar diamantes con de cronia los voy a guardar los anuncios de guabe tata 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 Los voy a guardar A ver si tengo un cofe por acá Voy a despertar eso No hay nadie puede hacerse con estos diamantes A ver si podemos hacerse con estos diamantes A ver si podemos hacerse con estos diamantes A ver si podemos hacerse con estos diamantes Ay, que es esto Ay, me mareé esto Me he cargado Me acuerdo que es una guardia de manos Porque yo he jugado de maíz Ahora voy a correr ¿Puedo olvidar esa melodía? No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, amigos, suscríbanse a mi canal Comenten, den like Like, la campanita Amigos, chicos Chao 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 Chao